El DIF Municipal de Benito Juárez patrocinará la cirugía oftálmica de aproximadamente 50 pacientes entre los 0 y 17 años de edad. Es importante remarcar que no importa la afiliación del paciente, IMSS, Seguro Popular o Issste. Asimismo, si no es derecho a viente, se les brindará este servicio. Aquellas personas que tengan estrabismo, catarata de tipo congénito, secuelas o heridas o lesiones que hayan quedado, cicatrices de trauma al párpado y carnosidad, todo en menores de 17 años van a ser valorados para corrección quirúrgica. En este sentido, como primera parte, se realizará la valoración prequirúrgica el próximo 29 de julio en el Hospital General, para determinar así a los candidatos que serán operados. Se hará una selección de aquellas personas que sean susceptibles de corregir estos defectos desde el punto de vista quirúrgico y se integrarán a los que ya tenemos ahorita para cirugía reconstructiva para llevarse a efecto la jornada de cirugías en septiembre. Del 2 al 6 de septiembre. En la Cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Agua.